Quiero reconocer y felicitar al diputado José Luis Guillén por la propuesta que hizo de crear esta comisión que sin duda alguna es de importancia y creo que las comisiones dentro del Congreso que están conformadas ya están integradas debidamente aquí. Pareciera que por un momento tuvo un poquito de arribazón de diputados, pero bueno, ya quedó conformada la arribazón del sargazo. Y yo quisiera nada más pedirle a quien presidirá esta comisión un tema fundamental. En noviembre del año pasado nuestra fracción parlamentaria hizo un exhorto, hizo un punto de acuerdo que fue votado y apoyado por ustedes a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Economía para que se implementen acciones y medidas necesarias para la atención a la problemática causada por el sargazo, entre las cuales se encontraba el establecimiento de una norma oficial mexicana emergente para el sargazo, el cual hasta la fecha este Congreso no ha recibido ninguna respuesta. Yo creo que justamente lo que en su exposición hacía el diputado Guillén, de que no sabemos qué hacer con el sargazo, se están tirando en zonas que no se deben, no hay una norma oficial para el manejo del sargazo y creo que es urgente seguir insistiendo y ojalá esta comisión pueda impulsar que haya una respuesta. Pero de igual manera, reconocer y destacar el trabajo que lleva a cabo el personal académico del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, que está ubicado en Puerto Morelos. Esta institución ha destacado a nivel internacional en la investigación sobre el sargazo, y a quienes sin duda debemos de integrar a nuestras mesas de análisis en favor de respaldar cualquier posicionamiento que esta comisión pudiera encabezar. Y por último, no quiero dejar de manifestarme en el tema de los límites de nuestro Estado. Yo creo que la propuesta, la moción que hacía el diputado Villatoro es correcta, creo que se debe a través de la comisión que se establece en la defensa de los límites de Quintana Roo, debe haber una postura al respecto. Pero no creo que debamos tampoco como miembros integrantes de esta legislatura dejar de escuchar, y lo digo con sus palabras, las payasadas de un gobernador que quiere utilizar los argumentos y los medios para dividir a pueblos hermanos. Pero mucho menos para denostar a un diputado local que hablando de pesos pesados y de pesos ligeros. Yo creo que al gobernador se le olvida que el cerebro humano pesa en promedio kilo y medio. Y creo que le resta mucho pesar del que él tiene. Muchas gracias.